y bueno señores ya llegamos a tequisquiapan y bueno pues no podemos dejar de visitar un lugar que de verdad está riquísimo esto es para todos los glotones que les gusta mucho el queso el vino estamos con mi querida amiga clemencia yo también pido clemencia claro que si señores pero bueno nuestra amiga amiga méxico francesa porque ya eres más mexicana estamos en el museo del queso y del vino oye mi querida clemen que nos podemos encontrar obviamente pues siendo un museo que ustedes fabrican el queso porque ustedes lo fabrican aquí en tequisquiapan no exactamente en tequisquiapan pero entre tequisquiapan y querétaro sobre sobre la carretera que queso nos podemos encontrar aquí porque miren yo quiero que tu cámara panes podemos encontrar aquí pues tenemos el tradicional manchego tenemos un queso que se llama reblochon reblochon con el acento francés que es más que nada como para qué es parecido con es parecido al manchego pero está un poquito más cremoso y se puede hacer quesadillas se pueden comer así claro tenemos también un queso tipo cabra queso tipo por qué tipo cabra o sea no son de cabra no no son de cabra tiene un sabor parecido a los quesos hecho con leche de cabra pero está hecho con leche de vaca que eso normalmente yo lo compro en el súper yo que acostumbro con las ensaladas que hay uno que es tiznado no este tiene pimienta pimienta obviamente los que vemos en el súper hay uno que es tiznado no sé si tú lo has visto no conozco la palabra es como carbón como que tiene carbón a veces producimos uno con ceniza ceniza exactamente perdonen ustedes señores este parece con ceniza por eso exactamente parece pero bueno pues es pimiento ajá ok y bueno que otros quesos encontramos pues tenemos panela con chipotle, panela natural, panela con jalapeño, queso provolón que es de origen italiana que es un queso ahumado ok un poco más maduro y tenemos queso oaxaca el clásico queso oaxaca que es más que para las quecas no para lo que lo conocemos aquí los chilangos para los mexicanos y obviamente oye también platicarnos un poquito de los de los vinos porque sabemos que aquí aquí en tequisquiapan hay unos excelentes vinos sí 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 creo que el estado de querétaro es el segundo estado que produce más vinos exacto porque tú sabes que hay las rutas del queso y del vino no? sí claro incluso todos los anuncios ya nos venimos deleitando ese paladar porque dijimos vamos a probar el vino y vamos a probar el queso qué tipo de vino es lo que ustedes manejan? nosotros pues tenemos como es una producción artesanal tenemos poca barrera tenemos dos vinos tintos tenemos uno tempranillo y un malbec tenemos un vino rosado que ese tempranillo obviamente pues lo utilizan más bueno hay una ciudad de méxico que lo utilizan más para clericot que el tempranillo es como más afrutado no? de frutas el malbec está un poquito más fuerte está más seco exactamente pues bueno pues vamos a invitar a toda la gente donde nos encontremos aquí en tequisquiapan la dirección te sabes la dirección? no te la sabes pero bueno pues no me acuerdo del nombre de la calle vamos a ahorita ustedes ustedes van a poner les vamos a poner aquí donde es dicen que es el camarógrafo que les pongan tú nada más ponle el hueso y ya es la ubicación pero bueno pues invita a toda la gente a que visiten si pues si aquí los esperamos y también en la finca donde hacemos recorridos sobre pues la fabricación de nuestro queso, de nuestro vino y desde hace poco de nuestra cerveza artesanal bueno pues ya lo saben yo me voy a aventar un quesito te parece y nos vamos a aventar un vinito te parece y luego regresamos señores gracias gracias